Un momento, un momento, y ustedes estarán preguntando. Ya está aquí otra vez este texto, interrumpiendo la programación, y si no tendría cuentas sin reconocimiento ni alguno, y sin ponerse nada. Pues sí, en general, te pregunto lo que quieras. Yo tengo mi razón para... Para programar mi propio programa, un millón de cosas, y si te sabrán, y si te estarán volviendo a preguntar, pero a qué se recibe, sí, de sí, de lo que está hablando. Pues de un millón de cosas, muy buena pregunta. Y la pregunta ahora es, ¿cuándo podremos verlo? Un millón de cosas, a continuación, en Telecinfo. Vais a caer como moscas.